En la que es Domingo 23 de diciembre del 2018 Tenemos el día de la tormenta resonante El quino día número 59 De los 260 quines o días del calendario sagrado maya Solki Continuamos en la trecena maya Wanda Encantada de El Caminante del Cielo Y con el tono 7 resonante Canalizamos nuestra energía, sintonizamos Para alcanzar el propósito que nos marca El Caminante, explorar los espacios Vigilar, viajar Prestar atención a nuestra mente Liberar creencias que solamente nos limitan Y lo hacemos a través de la tormenta Kawak, el sello solar maya número 19 La tormenta Kawak Es la forma más pura de energía Que nos muestra la naturaleza Una tormenta tranquila ayuda A dar vida, nutre Cuando se junta con otros factores Se puede volver un huracán Una tormenta de cambio Aceptar el cambio Hoy es un día muy importante Para si se da algún cambio Especialmente ahorita con todas las celebridades Todo lo que está pasando ¿Verdad? Estamos empezando un nuevo ciclo Acabamos de tener el solsticio Comienza un nuevo año gregoriano Y a menudo nos cuesta el cambio Decimos que vamos a cambiar Pero realmente Lo hacemos por unas semanas ¿Verdad? Lo podemos ver al principio de año La mayoría voy a hacer un cambio Etcétera Hay ciertas tormentas que nos toca vivir Y la tormenta avisa ¿Verdad? Su propósito es acelerar procesos de transformación Especialmente de nuestra transformación personal Después de la tormenta llega la calma Ahora En esta onda encantada del caminante Es importante liberar ciertas creencias Porque hay ciertas tormentas que nos toca vivir Que no podemos evitar Pero hay otras que nos involucramos Dadas ciertas creencias Especialmente en lo familiar A menudo ¿Verdad? Cuando entre más familiares Comienzan a haber cuestiones Discrepancias Uno puede argumentar Etcétera Y a veces nos envolvemos en tormentas Que realmente no nos toca Pero sentimos Es que es mi familia Tengo que estar ahí Un buen día Si estás en una tormenta Si deseas tener paz y armonía ¿Cuáles son las tormentas que te tocan? ¿Y cuáles puedes evitar? El cambio no produce dolor Es la resistencia al cambio Y la vida misma es un cambio continuo Canalizar nuestra energía Aspectado en sombra Si se bloquea la energía Podemos sentir emociones tensas No saber por qué Malestar, enojo Hay que canalizarla caminando Salir a caminar Ayuda mucho O estar en un estado creativo Podemos tener adicción A emociones Comidas Sustancias Etcétera ¿Verdad? Y bueno Es la energía que se bloquea El tono que le acompaña Que es el tono siete La barra Y los dos puntos El poder místico Es el tono UG Y es la vibración De resonar ¿Verdad? Resonante La mayoría de las personas Somos muy mentales Resonar Sentir Esto es muy importante La mayoría de las personas La mente nos gana Y la mente puede ser Tu mejor amigo Tu peor enemiga Nadie nos puede dañar Tanto como nuestra propia mente Canalizar nuestra energía Hacia personas O vibraciones De vibración Similar Nos guía En la cruz de oráculo Aquí la tenemos Nos guía La energía Del mono Chuen El sello solar Maya número once El mono Chuen Ríe Juega No se toman Ciertas situaciones De la vida Tan en serio Especialmente Si estás transitando Una tormenta Ríete No te lo tomes Tan en serio No nos perdamos En la ilusión Maya en sánscrito Significa ilusión Y el mono Chuen Es la magia Es la ilusión Recordándonos Que esto es como Un sueño Realmente Es una ilusión Porque tiene Fecha de caducidad Y la mayoría Nos perdemos Y sentimos Que esta es la vida Real y claro Es parte ¿Verdad? De los procesos Del aprendizaje Del alma Pero esto no es La realidad Esta es solo una De las Múltiples facetas ¿Verdad? Que podemos Experimentar ¿Verdad? Para obtener Mayor conciencia Entonces reír Se nos enseña Que como Adultos Hay que ser serios Ríe Juega Aspectado En sombra Podemos ser muy serios Sarcásticos Como que nos molestamos Fácilmente Hacer rabietas Como un mono Que se enoja Y es como Perderse En el maya En la ilusión Y bueno El mono Nos invita También a sanar Heridas de la infancia Es un excelente Tiempo Especialmente Que ya Ya se acerca La navidad Y todo eso Entonces bueno Muchas emociones La mente Le gusta irse Al pasado Recapitular Ver lo bueno Y usualmente Lo malo Entonces Bueno Evitar Perdernos En este Maya En esta Ilusión Y continuamos En la onda Encantada Trecena Maya El caminante Del cielo Aquí estamos Aquí comienza El caminante La tenemos Hasta acá Y vamos a Estamos en este Peldaño Todavía nos faltan Seis días más El caminante Marca el propósito Y el caminante Nos invita a explorar Los espacios A vigilar A no perderlos Es fácil Quedarnos Sin explorar Por miedos Enfrentar Nuestros miedos Liberar Nuestras creencias Viajar Mirar al cielo El viaje De introspección Realmente Ha comenzado Y para muchos Este año Ha sido De alguna manera De grandes Conocimientos Verdad Ahora ponerlo En la práctica Usar la sabiduría Porque el caminante Une el cielo A la tierra Es la energía De Quetzalcóatl De Kukulcán La serpiente Emplumada La serpiente Lo terrenal Se une al ave Lo espiritual Y es un puente Pero es a través De nuestra De nuestra sanación Personal De nuestro Cambio personal Que se va a dar esto Viajar Excelente Para mañana El 24 Salgo Para Palenque Y regreso El 1 El 2 Estoy de regreso Y bueno Voy a seguir Haciendo videos Quizá no En este formato Más en vivo En espacios No O sea Que en lugares Que esté por allá Esa es mi intención Espero que la internet Y todo corra bien Y algo Por alguna razón No se llega a subir Un video Y eso que lo dudo Pero si llega a pasar Ya saben por qué Porque pues voy a estar En la selva En ciertos lugares Donde igual Y con mi hermano No se puede Pero Siempre hago lo posible Por subirlos Porque es importante Para mí Especialmente En estos días Es un compromiso Que me he hecho Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de La tendencia En tu dualidad Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Variosísima Y un video Como este 35 minutos Explicándote Y una manera Simple Información Acerca de ti Puede mejorar Tu vida Realmente Para que las cosas Cambien El año que entra Tenemos que cambiar Nosotros A menudo Queremos que todo Cambie Pero empieza Con nosotros Si te interesa Visita Factormaya.com O astrologiamaya.com Hay un enlace Con toda la información Lo reconozco Valor Y respeto Feliz celebridades Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que Ayun Kunapku Evamaya Emagor